Nos encontramos en los espacios de la vaquera Palmira, que al igual que la vaquera del Guaymano, fueron espacios recuperados en estos últimos días por parte de los equipos administrativos y el personal de la Policía Municipal de la Alcaldía Bolivariana de Colón. En este espacio, nosotros estamos en este momento terminando los trabajos de acondicionamiento porque esta es una de las vaqueras que, por producto de la carencia de pastos en la superficie que tenemos bajo control, hemos tenido pérdida de animales, producto de no tener sustento alimenticio. En esta vaquera, nosotros aspiramos a partir del día lunes comenzar ordeño y hoy estamos terminando los trabajos de iluminación y de algunos trabajos de recuperación del espacio, al igual que en el caso de la vaquera del Guaymano. Estamos hablando de cerca de unas 300 hectáreas que se incorporan al proceso productivo de Hacienda Bolívar porque nosotros tenemos suficientes animales y lo que no tenemos es áreas para que estos animales pastoreen y puedan de manera natural exponer sus capacidades productivas. Nos encontramos aquí incluso el día de hoy en compañía de trabajadores y del equipo administrativo de Hacienda Bolívar y la Bolivariana, haciendo este trabajo que tiene que ver con la recuperación de los espacios que forman parte de la superficie total de la Hacienda Bolívar. En el área de la perimetral de la Hacienda, estamos haciendo un trabajo de recuperación de la cerca perimetral, sobre todo lo que tiene que ver con la cerca que colinda con la carretera asfaltada, porque en esos espacios se había deteriorado ese cercado y al estar los animales puede ocasionarse a accidentes de tránsito, por eso inclusive el día de hoy estamos trabajando hasta altas horas de la tarde para tratar de proteger la seguridad que representa la cerca perimetral y que los animales no vayan a estar ocasionando accidentes de tránsito. Esa es la aspiración y ese es el objetivo que en este momento estamos buscando con los trabajos del cercado en la perimetral de la Hacienda Bolívar y la Bolivariana.